Se cumplieron cinco etapas de la séptima versión de la Vuelta a Nariño. Las vías y carreteras de los distintos municipios del departamento fueron escenarios de este evento pedalístico que promovió el turismo, la promoción de la geografía del sur del país, a través del deporte de buen nivel. Robinson Eduardo Chalaput Gómez, un ciclista profesional que ha corrido en diferentes equipos nacionales, desde 2022 corre por el equipo ecuatoriano Team Banco Guayaquil Ecuador. Fue el gran ganador de la edición séptima, demostrando excelentes condiciones en su categoría. Por su parte, la última jornada fue ganada por el nariñense Paulo César Pantoja, representante del equipo Team Banco Guayaquil, quien derrotó al ecuatoriano Joffrey Maquingo del mismo equipo ciclístico.